Y no nos va a hacer amar a nosotros mismos, al malo que está a nuestro lado, a nuestra derecha, a nuestro enfrente, a todos los que están a nuestro alrededor. No somos nada sin amor. Hay tres cosas, si nos falta una, tenemos tres. ¿Cuáles son? La esperanza, la fe y el amor. Si nos falta una, estamos estresados. ¿Han anotado? Si les falta amor, son bien corajudos. Son bien estresados si les falta la fe. Son bien, y tienen muchas dudas si les falta la esperanza. ¿Y si nos falta una a las tres? Una vez son más. Tantito peor. Pero ustedes sí saben que es el narci, aunque sea una de esas. Pero que fuerte es decir que uno cuando tiene todas las tres. Nada ni nadie nos puede decir nada ni nos puede decir nada porque tenemos todos los tres. Si nos falta el amor, nada somos. Igual otra vez, regreso al muchacho de la tienda cuando yo fui a comprar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido a la tienda o ido a un restaurante y hemos visto a alguien afuera mirando adentro con hambre? ¿Cuántas veces no hemos ido a comprar? ¿Cuántas veces no hemos ido a comprar? ¿Cuántas veces no hemos ido a comprar bebidas y tenemos a alguien de ahí sentado con la luz con usted, con usted, con usted bien. Y no hemos hecho nada. Además volteamos la vista como si no estuvieran ahí. eso no es el amor eso es falta de amor ¿cómo podemos amar a otras personas si nosotros primeros no nos sabemos amar? ¿cómo? no se puede si tú mismo no te sabes poder amar ¿cómo vas a demostrar el amor a otra persona si tú te ves como menos? no es posible si uno no puede tener ese amor hacia sí mismo y puede ser este es el amor que yo tengo por mí que yo también voy a compartir con ustedes si no tenemos eso nosotros no tenemos nada no somos nada y esa es una guerra muy grande que todos tenemos especialmente hoy ¿cuántos pueden decir ahorita que sí se aman? de puro corazón yo apenas aprendí yo apenas aprendí ¿cómo? apenas desde esa semana cuando leí de ese muchacho esa fue la primera vez que yo aprendí ¿por qué antes yo no sabía? a mí nunca me enseñaron cómo dejar de ser amada y cómo amar yo todavía no sé muy bien todavía estoy aprendiendo pero ¿cuántos pueden decir de verdad que sí se saben amar igual a los apóstoles mismos? no muchos si uno crece siendo criticado burlado uno crece con esas inseguridades esas dudas la parte de la esperanza si todos creen mal creen y aman y piensan mal de mí es porque algo hay mal de mí no es cierto la primera persona para juzgar es la más envidiosa no se le deje llevar por palabras falsas por eso destruye su paz de adentro pierde su valor y más importante el amor de sí mismo porque ya no sabiendo cómo amarse a uno es imposible amar a otra persona completamente porque todo lo que se hace todo lo que se diga va a ser en la mitad y es el problema más grande no hay amor vamos a ver ¿quién ve que tiene amor? ¿Nadie? hasta hoy cuando viene viene ya tengo años yo que no hago eso que no me paro que no me va a predicar pero hace años nunca estaba así de vacío y ¿sabes lo que me dijo? al ver eso qué triste qué triste ¿a dónde se fueron los cristianos? ¿dónde están los cristianos? porque yo no los veo y yo casi me puse a llorar él su duda porque nunca lo había visto así de vacío y lo quiero volver a ver así de vacío es como diciéndome a Dios tú me importas yo tengo otras cosas que puedes que hacer yo tengo mis planes yo tengo un par y que tengo que ir a hay un paele tengo que ir de compras pero de nada eso no sirve porque todo el tiempo mientras estamos haciendo otras cosas otras bagazas nos estamos alejando de él nos estamos alejando de la persona que nos enseñó a amar y amarnos a sí mismos y a nuestro prójimo y luego ¿qué? van a terminar como yo vuestros lejos es lo que soy yo la única vez que salgo a predicar es cuando él me dice ya es suficiente levántate que tienen que oír lo que tengo que decir es la única vez que yo predico yo no soy de las personas que van y buscan lugares para predicar y salen muchas ideas de cómo hacer este tema todo yo la única vez que predico es cuando él me dice cuando él me mata y les digo ahorita si me preguntan al rato que es el amor yo no hablo en su lugar yo le confío él hable en mi lugar por eso les voy a preguntar una vez más ¿dónde están los cristianos? ¿a dónde se fueran los cristianos? porque yo no los veo y los voy a dejar con esa pregunta pueden a paz y a todo lo demás gracias 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 Gracias.